En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias, esta es OndaUned y estamos en este momento en un programa más del mundo que soñamos y ya que nos habían reportado varios que habíamos tenido unos problemillas la semana pasada en la comunicación con don Ricardo Osorno, bueno pues lo volvimos a invitar para que nos conversara porque realmente el conocimiento de Ricardo en el tema de redes y de la nueva normalidad a través de las redes es súper amplio y no queríamos perder la oportunidad de conversar con él otra vez, así que tenemos con nosotros a Diana Bokenfor, la productora de OndaUned que hoy va a estar conversando con nosotros y que estuvo también con nosotros ayer y el miércoles en la transmisión de las elecciones, así que es un gusto contar con Diana por acá y vamos a estar conversando sobre esa nueva virtualidad, ya es un poquillo vieja, pero cómo se ha transformado en estos días y qué nos viene en este escenario de transformación sin precedentes, adelante Diana. Gracias Sebastián, muchísimas gracias a todas las personas que se conectan en este momento al mundo que soñamos a través de OndaUned, hoy tengo el placer de conversar yo con el señor Ricardo Osorno porque la vez pasada había conversado con mi compañero Sebastián, Ricardo Osorno es comunicador digital y es investigador también de la vicerectoría de investigación, hoy vamos a hablar con él justamente de lo que decía Sebastián, ¿verdad? La virtualidad como una nueva normalidad que estamos ya como acogiendo en nuestras vidas. Ricardo, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Hola, buenos días Diana, Sebas y a todos los que nos están viendo y escuchando. Y en realidad digamos que este es el mejor ejemplo de la nueva normalidad o de la nueva virtualidad en la que nos ha puesto la COVID-19. Así es, y antes, bueno, esta reunión o este programa inició hace como 10 minutos que estábamos conversando un poco sobre todo esto porque es un tema muy común actualmente, de verdad, este, justamente estábamos hablando de que tenemos días llenos de reuniones, todo el día pasamos en reuniones planificando cosas y al final la única hora que queda para hacer el trabajo que planeamos en esas reuniones es la noche, entonces podría haberse inclusive hasta que hacemos más trabajo desde la virtualidad que puede generar más estrés el poder o no conectarse, el tener una buena conexión de internet. Y, Carlos, ¿cómo se asume todo este reto de la virtualidad, del trabajo, de la casa, de hogares que se convierten en sets de grabación y de también lidiar con el tema de estamos en familia, tengo una mascota, me vienen a buscar, son el timbre, de verdad, todo esto. Sí, de hecho, digamos, salió un reportaje de, creo que de la BBC, que inclusive decía que este, con todo este nuevo, digamos, este nuevo funcionamiento del teletrabajo y de las reuniones virtuales, como que las personas terminaban más agotadas porque obviamente la codificación que existe, que existe, digamos, por medio de una pantalla, obviamente para el cerebro y para el cuerpo y para todo es mucho más, o sea, es como más agotador que tener, o sea, que tener una reunión, pues, en persona o, digamos, o las reuniones como las tenemos concibidas anteriormente. Yo lo que creo, digamos, que es importante, que tenemos que entender es que evidentemente, aunque estemos en la casa teletrabajando y tengamos como todos estos dispositivos, digamos, sí necesitamos o sí ocupamos recurrir a lo que ya algunas personas nos han dicho sobre descansos activos, sobre planificación, sobre inclusive, digamos, yo creo que también uno debe como plantearse el derecho de decir, bueno, la verdad es que hoy yo ya no puedo agendar más reuniones porque en realidad lo, digamos, que mi eficiencia o lo más que yo puedo dar es una o dos reuniones, una en la mañana y una en la tarde y ya después, digamos, concentrarme, porque además, digamos, terminan las reuniones y generalmente nuestro trabajo se vuelve a enfocar en una pantalla, entonces pasamos horas de horas de horas, digamos, pegados a una pantalla, digamos. No es que antes no estuviéramos pegados a la pantalla porque bien como lo decía este Mark Lujan, digamos que muchas veces hay, los dispositivos son como una extensión del ser humano, ¿verdad? Entonces generalmente yo siempre digo que esto es una extensión, ¿verdad? De nosotros, los celulares, que es lo que más siempre traíamos con nosotros y que estábamos pendiente de muchas cosas, pero ahora digamos que la pasamos en pantalla, no sé, sería interesante hacer como una investigación entre tal vez los que nos están escuchando o los que después nos van a escuchar, digamos, realmente ir como midiendo cuántas horas de verdad pasamos frente a una pantalla como para ver exactamente esto, cómo está incidiendo, digamos, en nuestras vidas. Pero sí es algo, digamos, que evidentemente va a ser como una nueva normalidad, o sea, yo sí soy como convencido de esto. En este tema hay gente que dice que no, que todo va a ser igual que antes. Yo sí soy como de la idea en que ya nada va a ser como antes después de esto, digamos, después post pandemia. Y yo creo que muchas de las cuestiones que estamos viendo ahorita las vamos a combinar, creo que más porque digamos Zoom y Teams y Skype y las videollamadas por WhatsApp han existido, digamos, desde hace bastante tiempo, pero yo creo que en los últimos dos meses o dos meses y medio, digamos, que han tenido como su repunte porque es como la manera en que hemos visto poder tener esa presencialidad. Qué interesante todo esto que decís porque justamente es cierto, las aplicaciones con videollamadas tienen mucho tiempo de existir entre nosotros, sin embargo, antes de, digamos, entre la gente que conocía Zoom ahora, en esta nueva digitalización, antes de Zoom, yo le decía a las personas, ok, conectémonos por Skype, bueno, voy a buscar la clave porque no sé dónde la tengo o no recuerdo, porque tal vez ya no estábamos usando tanto este tipo de herramientas. Ahora bien, muchos nos sentíamos como más afines al tema del trabajo, el teletrabajo o la digitalización de nuestro trabajo, porque ya estábamos de cierta manera adaptados, ¿verdad? Entonces, pero realmente no, esta digitalización sí nos atravesó, nos atravesó a todos porque nos cambió el modo de vida en general. Antes usted podía hacer su teletrabajo y no tenía ni una sola reunión virtual, estaba en su casa nada más, en la oficina, en el escritorio en el que asignó para eso, pero ahora estamos 100% conectados y tenemos que pedirle a la gente en la casa, estoy en la reunión, mirá, ¿verdad? Y ese cuidado que hay que tener, entonces es todavía mucho más delicado el tema y eso genera también sensaciones de ansiedad, de estrés que antes no teníamos aún, las personas, como decías vos, que nos sentíamos nativos digitales. Ese término me encantó. Sí, de hecho yo, bueno, creo que también esto no, esta pandemia o esta nueva realidad que estamos viviendo, nueva normalidad también nos, por lo menos a mí, digamos, que tengo como varios años de estar interesado como en los temas que tienen que ver con comunicación digital, con comunicación digital interactiva, con redes sociales, con medios digitales, y todo esto, que siempre, o sea, la gente siempre habla de que existen unos nativos digitales y que hay otra gente que no y lo que sea, yo creo que en realidad esto nos vino a decir que en realidad ni siquiera los nativos digitales estaban preparados para algo así, es que yo creo que nadie estaba preparado para algo así, digamos, y pese a que, bueno, yo no soy nativo digital, digamos, sí me, 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 como me apasiona el tema, entonces sí, sí he procurado estar, digamos, que lo medianamente digitalizado, pero a mí en lo personal, o sea, yo dije, no soy tan digital como yo pensé que podría ser, ¿verdad? Porque justo, eh, todo esto, digamos, vino como a cambiar un poco la dinámica, que usted, que vos acabas de, digamos, de mencionar, esto del teletrabajo, pero lo de las reuniones, esto de tener, de alguna manera, pues, reunirse con la familia a través de Zoom, digamos, esta adaptabilidad que han tenido que tener las personas, digamos, como mi mamá, que entonces ya ahora ella, pues, hace tele, tele, tele llamadas por WhatsApp, porque para ella WhatsApp es como la herramienta más sencilla, digamos, de utilizar, como los padres, digamos, en, en, o los padres de familia con sus hijos han tenido que descargar Zoom y han tenido que explorar en Zoom y aprender a usar Zoom, porque no, di, porque en realidad muchos ni siquiera lo conocían, y, entonces, yo creo que como que todo esto nos, nos, nos ha hecho, o sea, lograr que todos nos estemos adaptando, desde los nativos digitales hasta los que no son tan nativos digitales, y el otro día leí un tuit de, de un usuario de, de, de Twitter que decía que la abuela de 82 años usaba Zoom, estaba usando Zoom y una aplicación que yo todavía no la he explorado, que se llama como House Party, una cosa así, entonces, uno dice, bueno, como uno, uno creería que esta población de alguna manera, tal vez es la que más está, se pueda sentir excluida en estos tiempos, pero, digamos, hay algunas, por lo menos algunas personas que están viendo a ver la forma en, en ellos mismos poderse adaptar, yo sí creo, digamos, en, en que las personas, conforme la, la tecnología ha ido como evolucionando, la gente se va adaptando, por ejemplo, por ejemplo, mi, mi mejor, este, la, mi mejor laboratorio, digamos, social o humano es, siempre han sido como mi mamá y mi sobrino, o sea, mi mamá tiene 65 años y mi sobrino tiene 6 años, entonces, por ejemplo, mi mamá con WhatsApp, se le complicaba mucho lo de estar, ¿verdad? texteando hasta que descubrió que se pueden enviar audios, entonces, mi mamá lo que nos envía siempre por WhatsApp son audios, audios y audios, y para evitar escribir, y, digamos, como mi sobrino, inclusive, digamos, ha tejido una relación en donde, inclusive, él ha sido la persona que la ha ido como de alguna manera alfabetizando en cuestiones mediáticas, en cómo tomar una foto, en cómo tomar un video, entonces, digamos, esta, o sea, esta, esta forma de adaptabilidad, ¿verdad? Y también este, este, romper esquemas de que solo, los niños solo aprenden de los adultos, ¿verdad? Y más bien, aquí hay como, como toda una dualidad, en donde más bien los niños también están enseñándole a los adultos, y hay un aprendizaje, digamos, en los dos días. Y qué interesante también cómo se rompe esa brecha de que las personas, por ser adultos mayores, no se llevan con la tecnología, y, ¿verdad? Como, no, esta persona no, lo que hace es llamar y listo, o, o se quedó hasta el WhatsApp o hasta el Facebook, pero ya una, una llamada ya es como más complicado, o así, ya eso, es, ya eso prácticamente no pasa, siempre hay alguien en casa que le puede ayudar a la otra persona, instalarle una aplicación, no, este, entonces empezamos también, y es algo que, que lo hemos experimentado Sebastián y yo, porque nosotros siempre estábamos buscando como, eh, nuevos gadgets para la tecnología, ¿verdad? Mira, ah, encontré tal cosa, encontré tal otra, entonces, eh, antes de la COVID estábamos hablando de que una cámara, de que inclusive habíamos hasta planeado la idea de, de hacer un viaje para comprar varias cosas que ocupábamos, y en el momento en el que cayó la pandemia, y a este momento todo lo que pensábamos comprar de tecnología, que para nosotros era algo normal, porque veníamos tratando de ser muy innovadores, haciendo transmisiones y cosas que solo nosotros pensábamos que estábamos haciendo después de COVID, todas las personas se vuelven un medio de comunicación, entonces, inclusive, a veces hasta cuesta que la gente quiera hacerse una entrevista, porque ya hay tantos medios de exposición para su negocio, para su emprendimiento, que dicen, no, la verdad es que no puedo, no puedo hacerte una, no puedo darte una entrevista, pero realmente puedo hacer mi transmisión en vivo y explicarle a la gente lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, entonces, las ventas de cámaras web, audífonos, con micrófono, sillas, y el otro día estábamos hablando de, yo me compré un escritorio, yo me compré una silla, tuve que adaptar tal cosa, entonces, todo eso hizo también que estos productos hubieran de precio, inclusive para los adultos mayores, hijos comprando celulares mejores, con más capacidad, con mejor cámara, con más capacidad para imaginar aplicaciones que son ahora prácticamente indispensables, Ricardo. Sí, y en eso, digamos, es como también muy, muy gracioso, bueno, eso es que vos estás diciendo, porque justo lo que hemos venido hablando, que uno pensó que uno ya estaba como, uno decía, no, ya nosotros nos, durante todo este tiempo nos hemos preparado para ir digitalizando como nuestra vida, digitalizando nuestra profesión y nuestro trabajo, pero en realidad, y esto nos explota como, yo siempre digo que nos explotó la burbuja en la cara, y yo creo que nadie, nadie estaba como preparado para eso, digamos, sí, sí es importante lo que vos estás comentando sobre, acerca de que, de que inclusive ya, digamos, cuestiones que antes, tal vez la gente no lo veía como una necesidad, o como, o como algo necesario, y pues ahora, de alguna manera, se volvió algo, pues, necesario, como el uso, pues, de los audífonos, del micrófono, de, de tener un celular con, con una mejor, digamos, este, resolución, o una, una alta gama, pero también nos plantea, digamos, un reto como humanidad y como país sobre, también sobre la conectividad, ¿verdad? O sea, sobre cuántas personas realmente están teniendo la, la, la conexión real para poder llevar una vida, digamos, dentro de lo que cabe, y pues, pues, bien, ¿verdad? Para sus estudios, para su trabajo, y para, para varias cosas, y como inclusive, digamos, también han habido adaptaciones, digamos, de, en temas, digamos, de educación, que aunque no es como mi, mi fuerte, yo sí, yo sí creo que, evidentemente, los, los docentes no pueden, no pueden pensar que desde, desde esta nueva, digamos, normalidad, ellos van a seguir como su currículum, tipo, es habitual, ¿verdad? Sino, más bien, eh, alguna gente lo que está hablando es que hay que, digamos, los, los docentes deberían enfocarse en tratar temas que, que sean como más de fortalecimiento de, de algunas habilidades, digamos, como electroescritura, o, eh, otras cosas, digamos, y no tanto en la currícula, eh, ¿verdad? Dura y puntual de, de cada asignatura, o sea, pero sí, digamos, también, eh, 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 esto inclusive he pensado en, en el punto de vista, digamos, de, de la conectividad, eh, no, yo, eh, colaboro con, con una cátedra de, eh, de emprendedurismo, eh, turístico de, de la UNED, y entonces, el, yo le planteaba a la encargada cátedra, que es mi hijo de la cuña, que ocupábamos hacer como un diagnóstico, digamos, para ver los estudiantes, al menos de turismo, digamos, sus condiciones de conectividad y todo, pensando, digamos, en, en cómo, si hay estudiantes que no tienen esta conectividad, cómo poder, de, adaptar los contenidos y lo que se vayan a, a desarrollar desde la cátedra, digamos, que mucho va a estar mediado posiblemente por el uso de, de dispositivos, o sea, de internet, pero, hay, y hay estudiantes que tienen una realidad completamente distinta, ¿verdad? Y, por ejemplo, la, la cerramos la semana pasada como con ciento cincuenta y nueve estudiantes, y de todos había un, digamos, una persona, digamos, que no tiene, o sea, no tiene ningún dispositivo, no tiene ni computadora, o sea, no tiene computadora, solo tiene, creo que es celular, pero, entonces, digamos, qué complicado, por ejemplo, para esta persona poder, no sé, hacer un artículo para mandarlo, digamos, a una tarea digital, digamos, tal vez, porque un teléfono celular, digamos, te sirve para textear o para mandar un chat, pero ya para escribir un documento, imagínate lo que eso, digamos, se significa. Entonces, digamos, es ver cómo, entonces, tal vez a este estudiante, evidentemente, flexibilizando los, y adaptando, digamos, a la necesidad de él, ¿verdad? Es, es, bueno, en lugar del artículo, pues, envíenos, no sé, videos cortos, o, o, o audios, o, o, o qué cosa, digamos, siempre buscando, obviamente, la, la calidad de la educación, pero, y, evidentemente, adaptándose un poco, también a la, a la realidad de la conectividad de las, de las personas. Yo creo que Costa Rica, eh, pese a todo, y a las, a los moles que uno, obviamente, siempre encuentra, yo creo que, a nivel de conectividad, no estamos tan mal, digamos, sin embargo, pues, hay, hay batallas que se han perdido, digamos, durante, durante este tiempo. Me acuerdo que hace, no sé si siete, o ocho años, eh, la universidad hizo una campaña, digamos, para, para evitar, eh, el, el pago, digamos, por descarga, que al final siempre se aprobó, precisamente pensando en los estudiantes, que muchos se conectan, digamos, con dispositivos móviles, y que esto, o sea, el, 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 el tener que pagar, digamos, el internet por descarga, les iba a generar, pues, pues, un montón de, de, de gastos, en sus, digamos, en su, en su, en su diario, porque, obviamente, ya iba a cambiar la dinámica de, de la forma, digamos, en la que estaba concebida el internet, y eso creo que ha sido, digamos, también un punto de discusión en, en todo esto, digamos, que, que, que está sucediendo, pues, ahora, eh, con lo de la pandemia, ¿verdad? O sea, lo de cuán de verdad, eh, es necesario que, que el, que el internet sea considerado, digamos, un derecho universal, eh, humano para todas las personas. Qué interesante, tenés toda la razón, eso es, es verdad, o sea, no, ahorita, lo único que necesitamos es internet, si no tuviéramos internet, no podríamos generar generar todo esto, porque al final, como, como decís vos, un estudiante que solamente tenga un teléfono, se puede adaptar, tal vez, de manera especial, o, verdad, conociendo el caso, y demás, se puede adaptar un sistema educativo diferente, por lo menos por el tiempo en el que se le puede conseguir una computadora, o él puede conseguir, eh, y sí, o sea, este tiempo, lo que nos hace es, como, sensibilizarnos también mucho más a las necesidades, principalmente, de las personas estudiantes, que eso lo veíamos mucho el día de las elecciones de, de concejales, inclusive, la, la queja más grande era, hay poco internet, aquí, nos cuesta conectarnos, es difícil, ¿verdad? Entonces, toda esa parte sí, sí hace que haya una mayor sensibilidad. Además, Ricardo, me parece, y me gustaría saber, vos, qué opinas con respecto a esto, porque todas las personas usan la palabra, o todas, no, no quiero ser tan, abarcar tanto, pero sí he escuchado mucho la palabra, hay que reinventarse, hay que reinventarse, ¿verdad? Y a veces, a veces, muchos pueden solo adaptarse, y otros definitivamente, por ejemplo, en el, en el emprendedurismo, ahora que estabas diciendo de ese curso de, de, de esta cátedra, hay que, de verdad, tomar el negocio y darle un giro. Conocí la historia de una chica que era fotógrafa de mascotas, le iba muy bien, muy famosa con su tema de fotografía de mascotas, la gente la buscaba y todo, pero con la COVID, ella no ha podido volver a salir a tomar fotos de mascotas, entonces, ¿qué hizo? Se reinventó y decidió tomar fotos de stock, digamos, alimentos, no sé, carros, la calle, matitas, lo que fuera, y dijo, por favor, no compren fotos de stock, cómprenme las fotos a mí, yo se las vendo baratas para sus campañas y demás. Entonces, ella, pues, reordenó absolutamente su negocio, y otro ejemplo es el de las iglesias, ¿verdad? En la parte de, de esa fervorosidad, de los fieles a cualquier congregación que pertenezcan, cómo las iglesias también tuvieron que convertirse en sets, y los padres, los pastores, los lectores, todas las personas que participan en, en, en este proceso tuvieron que convertirse en buenos oradores, en estar bien frente a la cámara, y los demás que están como, eh, espectadores, también aceptarlo, ¿verdad? O sea, hace, no sé si hace dos, tres años hubiéramos pensado en eso, jamás, o sea, eh, para los que son creyentes y para los que no, recibir una misa, por ejemplo, o la, la, este, de, lo que conversa el pastor, o todo este tipo de cosas, desde la casa, sonaba como absurdo, ¿verdad? Como que no es válido, y ahora, básicamente, todos los lugares se convierten en sets, y se convierten en, en lugares donde hay que producir, y todas las personas tienen que empezar a aprender, entonces, también he visto cursos donde hay, eh, oratoria para redes, eh, oratoria frente a la cámara, para que las personas empiecen también a adaptarse a ese proceso, entonces, los cambios vienen de todas partes, ¿qué pensás vos de esa palabra reinventarse? Eh, porque parece como obligatorio a ratos, y no todos tenemos la capacidad o la disposición. Sí, ah, esto es como, es, es, digamos, esto de reinventarse, o, eh, o, reaprender y todo, es como siempre, hay gente, digamos, que lo, lo pone como en, como en, en una discusión, porque inclusive, eh, alguien decía, es que nos, eh, Einstein, o no sé cuál científico, escribió, eh, una de las leyes, en, mientras estaba en un, en un confinamiento o en cuarentena por una enfermedad que tuvo. Entonces, también, eso también nos, nos, nos atraviesa y también como que nos exige a que todas las personas tenemos como que, entonces, escribir una tesis o escribir, no sé cuántos artículos y todo esto. Yo, o sea, yo lo que creo es que cada, o sea, que cada persona tiene que, obviamente, digamos, esto, eh, al atravesarnos a todos, yo creo que de alguna manera todos, eh, a nuestra, a nuestra forma, y nos hemos tenido que reinventar y reajustar y, y readaptar, ¿verdad? A la, a la, a la, pues, a esta nueva normalidad. Eh, pero, pero yo lo que, lo que creo es que, o sea, que si después, o sea, que esto sí nos va a dejar como una enseñanza, pero sí, si, si en realidad, no sé, si, no sé, o sea, si, si de esto no, no, eh, no sale algo como nuevo, reinventado, tampoco es como el fin del mundo. O sea, yo, yo quiero que la gente también entienda esto de que, o sea, de que si después de esto, yo, yo siento que, que, que no, que no pasó nada, di, este, estoy mal, y yo creo que di que no, o sea, que, que cada quien tiene su, su misma, o sea, su, su propia manera de, de enfocarse y de, 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 de ver una, una situación en la que se está viviendo, digamos, no, no todos vamos, o sea, no todos vamos a salir con una tesis escrita después de la cuarentena, no todos vamos a, a posiblemente, eh, haber repensado, reformulado nuestro modelo de negocio, o sea, y no está mal, yo tampoco creo que, digamos, que eso, que eso vaya, o sea, que sea como de alguna manera, eh, un requisito que usted después de esto tenga que, que salir como con, con algo, con algo nuevo. Eh, en lo que, en lo que vos, eh, decías sobre, sobre que esto de preparación y todo, digamos, yo creo que de alguna manera, eh, y esto, eh, creo que es lo que, lo, una de las razones, digamos, de, de, de las, de los medios digitales o de las redes sociales es que, eh, empezó a apuñar el, el, el término de prosumidor, ¿verdad? Y es que, y también lo, lo comentabas anteriormente, digamos, cada vez las personas somos más productores de contenidos, o sea, ya no necesitamos que, eh, por ejemplo, yo ya no necesito que un medio de comunicación, eh, grande, me, me entreviste para yo denunciar algo o para yo decir mi, lo que pienso sobre X o Y tema, sino que, di, hago un Facebook Live o hago, eh, una transmisión por Instagram o, o me hago un canal de YouTube, o sea, cada vez, digamos, estamos como, eh, más, eh, en, en este, en este, no sé, en este viaje de que, de que todos somos como, como productores de contenidos, digamos, no en balde, en esta, en esta, digamos, en esta pandemia, eh, TikTok, digamos, resurgió o, 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 digamos, o se levantó de una forma que, digamos, que, 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 por ejemplo, yo apenas lo estaba empezando a descubrir y no, no había, todavía me ha costado entender como un poco la dinámica hasta que vino como esto y como que de alguna manera, pues, uno ya están pensando en entender un poco cuál es la dinámica de, digamos, de esta nueva red social, ¿verdad? Que es un poco más de, inclusive entre, entre, entretenimiento y generación de contenido y, y tras la par, digamos, contenidos que ya están y, y uno parodiar, que ya eso también, eh, 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 salta, digamos, un nuevo lenguaje en las redes sociales porque antes no teníamos como esta manera de, de poder, de poder parodiar a otra persona, digamos, y uno publicarlo. Entonces, digamos, eh, eso como que de alguna manera reconstruye la, la forma en la que, en la que también nosotros como pro, prosumidores o, o, o productores de contenido estamos, eh, viendo la, eh, la producción, digamos, de contenido. Si pudiéramos resumir, ¿verdad? En, en, en un espacio todo lo que hemos conversado hoy como esas, eh, pues, no sé si enseñanzas para llevarnos de todo este proceso de, de cómo la digitalización nos atravesó la vida y no solo a nosotros, sino, eh, pues, a las, a las personas que viven con nosotros, a los que le compramos la verdura, a todos, porque, o sea, al final todos necesitamos de todos. Si pudiéramos resumir en un mensaje final que las personas que nos están viendo se queden con esa idea, ¿cuál sería tu mensaje, Ricardo? A mí un mensaje que de hecho me, me atravesó y me llegó como desde las, desde los primeros días del confinamiento y de, y de todo esto. Y, bueno, yo, han habido como muchos movimientos, digamos, a nivel mundial, entonces han, se han abierto muchos espacios de webinar, digamos, para conversar como con personas. Y Mariana Nayo, que es una argentina que trabaja el tema de, de, de tecnología educativa y esto, ella decía, digamos, y a mí eso me, eso es lo que me mueve, digamos, todos los días, que, que pese a todo, digamos, pese a la virtualidad, a la digitalización, a todo esto nuevo, ¿verdad? Y seguimos siendo humanos y yo creo que, eh, desde mi perspectiva, eso es lo que también nos tiene que atravesar, digamos, después de todo esto. O sea, pese a que actualmente estamos muy digitalizados, eh, muy mediados por pantallas, muy mediados por la virtualidad, muy mediados por, por dispositivos y por otras cosas, yo creo que no debemos de olvidar que seguimos siendo humanos, ¿verdad? Y que, y que después de que todo esto pase, aunque evidentemente va a cambiar nuestra dinámica, porque igual posiblemente el distanciamiento social va a seguirse manteniendo por, por un buen tiempo y, y posiblemente las reuniones virtuales van a ser más habituales que las presenciales para evitar también el, 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 o sea, el tener a, a, a mucha gente en, en espacios muy reducidos o posiblemente ya los congresos o las actividades que nos hacían desplazarnos de Costa Rica, no sé, a Colombia, a, a, a México, pues a, a uno poder, eh, aprender y, y compartir como con, con pares, digamos, eh, investigaciones y, y cosas, digamos, en este tema posiblemente se vayan a volver más virtuales y ya no tengamos que hacer esos desplazamientos. Al final de todo, digamos, o sea, eh, seguimos siendo humanos y creo que, que, que a mí, para mí, digamos, eh, este, este mensaje que, que Mariana, eh, lo, lo comentó en una de, de sus, en una de sus, de sus webinars o de, o de la conferencia que, que dio, es eso, que la tecnología per se nos ayuda a tener una mejor, por lo menos en este tiempo, pues a, a estar cerca de nuestros familiares, a continuar nuestra dinámica de estudio, de trabajo, pero al final, eh, tiene que, o sea, tenemos que entender que, que lo más importante, digamos, de todo, es la humanidad y los seres humanos como todos, para mí ese es como el mensaje. Muy bien, él es Ricardo Osorno Fallas, él es comunicador digital y también es investigador de la Vicerrectoría de Investigación y nos acompañó en esta oportunidad en el mundo que soñamos, porque así es, ¿verdad? Ese es el mundo que soñamos en el que podamos respetar siempre esa humanidad, ¿verdad? Y que podamos, eh, también entenderla para nosotros mismos y para los demás. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el mundo que soñamos. Gracias a ustedes por el espacio. Un, un abrazo digital. Un abrazo digital también. ¿Eva? Un abrazo digital, entonces, para, eh, Ricardo y para Diana, y de verdad un gusto, eh, conversar con ustedes de estos temas, eh, realmente en este momento de transformación, yo, eh, es, es claro que, que, que esta crisis ha generado mucho dolor a las personas, pero también es fuente de muchísimas transformaciones. O sea, de la Segunda Guerra Mundial nacieron los derechos humanos, eh, nació la ONU, nació las conexiones internacionales, eh, que, o sea, hubo, hubo, hubo muchas cosas positivas que salieron de la tragedia, y creo que esa es la forma en que tenemos que tratar de visualizar este, este momento histórico, eh, porque podemos, realmente tenemos las condiciones para cambiar el mundo y para crear el mundo que soñamos. Nos escuchamos el próximo lunes, este, y vamos a seguir acá en Onda Uned, este, celebrando estos 12 años de estar al aire con vos, eh, con más conversaciones, con más información, eh, y pues, chao, que nos haces un excelente fin de semana, a cuidarse en casita, y nos vemos el lunes a las 11 de la mañana. Chao. Muchas gracias. En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.